Y hablemos ahora de algunas diferencias que han surgido en las últimas horas respecto al saldo que ha dejado el inicio de la zafra de reproductores. El 20% de incremento en los valores de los reproductores en el arranque de esta zafra representa para el presidente de INAC una señal clara de que el entusiasmo del sector ganadero no decae. Siempre existen agoreros que dicen que el rubro está peor, que la rentabilidad de los ganaderos no da para el sostén de sus familias, que todo se cae a pedazos, dijo Frati. Para el jerarca la colocación total de los reproductores a un 20% por encima del año pasado es una clara señal de que la situación es totalmente distinta a como se señala desde algunas gremiales rurales. Frati también habló acerca de la importancia de la próxima aparición, de la sostenida demanda de carne desde el exterior, de los valores firmes y del sostén de la tendencia en cuanto a los precios de las diferentes categorías de ganado. En el comienzo comentó la situación que se ha generado en el inicio de esta zafra de reproductores. Acá se había pintado un panorama porque había una baja en el valor de la carne que parece que entramos y como hay muchos terneros que se venían a la noche. Por otro lado había voces que dicen que los impuestos no dejan vivir a los productores y no pueden mantener los gastos familiares. Entonces que la zafra de toro haya arrancado con un 20% en dólares por encima de la zafra del año pasado quiere decir que hay gente que apuesta más que los agoreros de siempre, de que siempre estamos en crisis. Bueno, hay gente que anda atrás con la vaca que está percibiendo otro panorama con el que yo concuerdo. Porque en realidad problemas de demanda y de precios en el exterior no tenemos. Los problemas hacemos en esta jarrita que vivimos nosotros, pero hay una tormenta en una bañera. En realidad creo que eso es lo que está marcando el inicio de esta zafra de toro. Caramba, ¿cuántas veces hemos hablado de estos temas? Muchísimas. Del tema de la producción de terneros, del tema de la cría, aquella locura nuestra de hacer un programa específico sobre crías. La madre del borrego, la cría, no tengo duda. Siempre lo pensé y no me golpeo el pecho porque no soy solo yo, pero obviamente que quedo muy contento. Porque si no generamos elementos nuevos, por más que engordemos más rápido, que hagamos suplementos, que hagamos lo que hagamos. Si no nacen, la biología no tiene generación autónoma. Por lo tanto, ya que nazcan más animales, está sucediendo. Y lo otro que es clave, que el ternero valga 20 o 30% más que el kilo de novillo. Y eso está sucediendo, nunca sucedió en la vida del país. Desafío a cualquier analista que me diga cuándo ocurrió. Es más, el ternero nunca valió igual que el kilo de novillo, valía menos. Y el kilo de vaca flaca también. Y ahora, la vaca preñada vale más que la vaca gorda. Y el ternero vale más el kilo de ternero que el kilo de novillo. Viene la hora de la cría, que es lo que el país precisa. Yo no digo para crecer hasta la infinita, pero fortalecerse. Y saber que podés fainar, ocupar la parte que tenés ociosa y a su vez tener reposición. Y a mí me parece, eso me deja muy contento porque es muy cerca de lo que hemos soñado. ¿Cómo resulta sostenible ahora esta tendencia? Y bueno, lo va a decir el mercado. Por eso estoy muy contento con esta señal. Después habrá que ver la zafra de ternero. Si la zafra de ternero no acompaña a esta tendencia, no tendremos más los 2.700.000. Pero yo aspiro que mucha gente entienda esto que está ocurriendo y que pase como la gente que está comprando los toros. Sabiendo que el país está firme, que hace años que se colocó entre los 3 primeros que venden en el mundo, que es muy difícil que te bajes de ahí si no hacés ninguna macana. Es decir, exportá lo que dijiste que vas a exportar, cumplí con los compromisos asumidos y seguí dando seguridad y inocuidad alimentaria a los consumidores del mundo que de ahí no nos bajan.